Bien, que estamos con Gerardo Reyes, entonces buenas noches, gracias por atender nuestra llamada por Skype. Teníamos varias preguntas que hacerte con respecto a esta investigación del esposo de la candidata Keiko Fujimori. En primer lugar, ¿cómo así nace la inquietud por investigar a la familia política de Keiko Fujimori? En principio porque nos llamaba un poco la atención que Mark Vito Villanella había jugado, en los últimos meses venía jugando un papel de perfil discreto, hablando mucho del presente y del futuro, pero poco del pasado. Y como es ciudadano norteamericano, queríamos conocer su vida, sus estudios, si tuvieron o tienen propiedades aquí con su esposa Keiko, dónde se conocieron, qué hacían. Y así empezamos, ¿no? Nos enteramos, por ejemplo, que Mark era un buen practicante de lucha libre. Estuvimos en los sitios y tomamos video de los apartamentos en los que vivió Keiko. Y ya en una búsqueda un poquito más profunda de los rastros de las actividades de cualquier ciudadano acá o cualquier residente, pues encontramos a los padres. De hecho, hablamos con la madre de él antes de que encontráramos esto. Y chequeando esos antecedentes nos encontramos con este pasado un poco accidental de la familia de él. Ahora, entonces, esto empezó como una cobertura, digamos, como un seguimiento de un perfil del esposo de una candidata presidencial de un país al cual ustedes siguen, por supuesto, en su cobertura internacional. Usted lo ha resumido mejor que yo. Queríamos hacer un perfil de una persona que no había dado muchos datos sobre su vida en Estados Unidos y, bueno, tenía interés también porque es un ciudadano norteamericano. Claro. Entonces, a ustedes les debe haber sorprendido encontrar este nexo con un delito de los padres o del padre y los tíos de Mark. Sí, en principio pensábamos que se trataba de otra persona, estábamos chequeando edades y no, sí, es lo mismo. Bueno, olvidaba mencionar el detalle que, si no estoy mal, el abuelo de Mark es un inmigrante italiano. Hay una entrevista ahí en internet que era radiooperador o operador de radar de un submarino de los aliados. Ah, sí. Sí. Y, bueno, sí, nos sorprendió y empezamos a hacerle un seguimiento y encontramos que el periódico más importante de la zona, de New Jersey, The Record, publicó también la noticia. ¿Hace cuánto? La noticia fue publicada a mediados del año 2000 cuando se produjo lo que se llama aquí la acusación, es un poco técnico, no es un encauzamiento normal o un indictment en inglés, porque ellos renunciaron a que se les hiciera el indictment, estaban aparentemente muy más interesados en resolver su situación, que estas cosas judiciales se ampliaran, entonces se conformaron con una, con lo que llaman aquí una información o acusación criminal. Ok, vamos a entrar en un momento en la parte legal, pero primero me preguntaría por qué saldría un caso como el de ellos en un periódico en New Jersey. Son una familia importante, conocida, ¿qué tan común es la evasión tributaria en estos lugares? Pues, primero que todo, es un caso federal, un caso federal, cuando es un caso federal, ya es un elemento que puede jugar en la decisión de un periódico de que se publique o no. Ok. Incluía a varias personas, un esquema, como lo llaman acá, un article en el que estaban involucrados, bonos de una empresa, ocultamiento de ingresos, entonces yo creo que todo eso lo ameritaba, una columna de, es un artículo, lo tengo aquí al frente, de 217 palabras, ¿no? ¿Lo tienes ahí para mostrarlo? Eh. Bueno, luego no lo... Tendría que voltear y mostrar mi... Luego no los muestras un minuto, pero en todo caso, entonces, estamos hablando de un, digamos, un delito mayor. En los Estados Unidos, ¿esto es un delito mayor o es, como ellos lo han querido llamar hoy día, una falta administrativa? Ah, no sabía que ahora lo llaman así. Esto es un delito, eso no se le puede llamar de otra manera en este país. Ellos fueran acusados y se declararon culpables de un delito que se llama evasión de impuestos. Que no le cambien los nombres. Hay que ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Pero se llama así, delito de evasión de impuestos. Eso no es una infracción administrativa. Ellos tuvieron que pagar una fianza y nadie paga una fianza por una infracción administrativa. Bueno, en la conferencia de prensa en la que ha salido hoy, Marc, a hablar y además ha emitido un comunicado, habla no solamente de que se trata de una infracción administrativa, sino que además dice que da un monto que difiere del monto que tú relatas en tu reportaje. Él habla de la falta de un pago de 11 mil dólares por un automóvil. Bueno, ahí yo creo que hay dos discrepancias con la realidad. La primera es que a eso no se le puede llamar infracción. El padre de Mark, Joseph Villanelle, está acusado en una corte penal de Estados Unidos, no en una corte administrativa, no en una corte civil ni de apelaciones. Es un tribunal en lo penal y fue condenado por una juez a una pena. Es una pena de derecho penal, no una pena civil. Correcto. Y entonces decir una falta administrativa es... Es cambiar la realidad porque él fue acusado en un documento criminal. Aquí no se usa mucho el verbo penal, es criminal, o sea, se le acusa de un crimen, de evadir impuestos a él y sus hermanos. Y lo otro que él agrega, tanto en la conferencia como en su comunicado, es que se trató de la compra de un carro por un valor aproximado de 11 mil dólares. Y que de eso se habría tratado todo el asunto para su padre. No, en su momento, la reseña, en este caso periodística, porque nosotros, como es un caso tan antiguo, no tuvimos acceso a todos los documentos, pero este periódico no fue corregido, dice textualmente, Joseph Villanelle también se declaró culpable el martes, esto es un martes de junio del año 2000, de no reportar 34 mil 600 dólares en ingresos en su declaración de 1992 y 9 mil 80 dólares en impuestos dejados de pagar. Eso no parece coincidir con la cifra que le está dando. Claro, que son mucho menores, ¿no? Ahora, ha salido hoy a esta conferencia de prensa decir que esto es una, se trata de una guerra sucia para perjudicar la candidatura de Keiko Fujimori. Entendemos que si hablan de guerra sucia, tú serías el guerrero sucio, porque tú eres el, digamos, el gestor de esta investigación. ¿Cómo te cae a ti? No, eso es... Estoy acostumbrado a que siempre de un bando y del otro están diciendo que hay una agenda, que hay campaña sucia. Yo los invito a que miren mis artículos de investigación, lo que yo he publicado sobre otros candidatos y funcionarios del Perú. He publicado cosas fuertes sobre Ollantumala, he publicado cosas sobre Fujimori, y sobre los otros presidentes. Entonces, en ese sentido ya estoy acostumbrado. Es el expediente, la excusa que siempre sacan los políticos cuando se quedan sin razones fuertes, sino excusas deleznables como esta. Y, de hecho, si se nos atraviesa un caso parecido sobre el señor Ollantumala, les garantizamos que lo vamos a sacar. Y no es como en Perú, que alguien puede dictarle a uno qué es lo que debe sacar y lo que no debe sacar. Aquí, afortunadamente, no tenemos ese problema. Ninguno de los dos sectores nos va a presionar y tenemos libertad para hablar de todo el mundo. ¿No tiene ningún nexo personal ni fuera de lo laboral con la gente de Ollantumala o con algún medio proclírico de Ollantumala en este país? En absoluto. Y no nos interesa, además, porque aquí nuestro negocio es la verdad. O sea, la guerra es por la verdad. Y en ese sentido, sí, somos guerreros. También dijo Omar que su padre nunca había sido encarcelado. ¿Eso es exacto? En eso puede tener un razón de que no físicamente, como él se presentó, se adelantó a las cosas, se declaró culpable rápidamente. El arresto es una cosa técnica. O sea, técnicamente, él fue arrestado. Fue arrestado. Sin esposas. Pero desde el punto de vista técnico, fue arrestado y se le fijó una fianza. A nadie se le pija una fianza. ¿De cuánto tú sabes? 50 mil dólares. O sea que salió, digamos, en libertad bajo vigilancia porque pagó la fianza. Porque pagó la fianza. Nadie se le pija una fianza sin haber perdido la libertad. Y ahora, claro. Y ahora... ... ... ... Gracias por ver el video.